El controversial tema de la cesantía será uno de los puntos de primer orden en la discusión de los congresistas, de acuerdo al presidente de la comisión, el senador Rafael Duluc. Nosotros vamos realmente a iniciar las consultas, las vistas, y al final llegar a un acuerdo, ojalá que pueda ser un acuerdo consensuado, y si no al final tomar la decisión que tengamos que tomar. La pieza legislativa fue enviada desde el Poder Ejecutivo y será el ministro del Trabajo, Luis Miguel de Cáenz, quien explicará el alcance de la propuesta de reforma laboral. Yo no estoy de acuerdo que se quite la cesantía y de quitarla, pues hay que recuperársela a los empleados por el lugar que sea. También serán invitados a comparecer ante los comisionados los representantes de las centrales sindicales para exponer su punto de vista sobre la iniciativa. Nosotros vamos a escuchar a todos los sectores organizados, hay que airear, hay que socializar este proyecto porque debe salir algo que sea también no solamente consensuado con los sectores, sino también que el pueblo sienta también que se lo escuchó. Aunque el tema de la cesantía se abordará en la comisión, el proyecto no toca esa conquista de los trabajadores. Entendemos que el resultado que salga de este proceso de reforma será para beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Cada quien se dé un poco y cada quien se dé otro poco y llegamos a un acuerdo para aprobar algo justo. Será el próximo martes 12 de noviembre que los comisionados tienen previsto reunirse para iniciar las discusiones sobre el proyecto de reforma al Código Laboral. Platíparo Núñez, Noticias S&N, esta noche.